En casi dos años de la pandemia, el virus se vuelve a propagar a toda velocidad gracias a Omicron, variante que transforma las celebraciones de Año Nuevo en un déjà vu. China sigue firme con su política de tolerancia cero, manteniendo en cuarentena a los 13 millones de habitantes de la ciudad de Xi'an en un intento de frenar la propagación del COVID-19. La propagación de Omicron y otras variantes ha traído un gran grado de incertidumbre. Omicron también esparce el caos en el transporte aéreo. 2.500 vuelos se cancelaron este lunes, sumándose a las 8.300 conexiones aéreas anuladas este fin de semana. La mayoría de Estados Unidos por una escasez de pilotos contagiados. El virus también está en alta mar. Varios cruceros han sido rechazados en puertos por tener a bordo contagios. Uno de ellos es Conix Dam, rechazado en aguas mexicanas por contar con 21 casos. Con la pandemia tenemos que mantenernos a salvo y hacer lo mejor que podamos. La famosa caída de la bola en el corazón de Nueva York volverá con público, a diferencia del año pasado, pese al abrumador avance de Omicron. La Casa Blanca intenta que la variante no empañe la celebración de Año Nuevo, pero advierte que pronto los hospitales se verán colapsados. Aún con decenas de millones de personas no vacunadas, estamos viendo un aumento de las hospitalizaciones. Significa que nuestros hospitales en algunos lugares se verán colapsados. Europa ha establecido un mosaico de medidas para contener a Omicron en las celebraciones de Año Nuevo. Bélgica limitó compras, cerroscines, teatros y estadios, medida similar en algunas regiones de Alemania, mientras que el efecto de esta variante obligó a Francia a establecer tres días de teletrabajo. En España, Cataluña ya disminuyó los aforos e impuso toque de queda en un país que cierra este 2021 con máximos históricos del virus. En estas próximas semanas que vamos a ver cifras de contagio evidentemente altas, no así en hospitalizaciones y en UCI en comparación con otras olas previas. Expertos aseguran que esta variante es más transmisible, pero sus síntomas son más leves e insisten en la necesidad de reforzar la protección con las vacunas. Es por esto que Israel ya inició ensayos para una cuarta dosis. Parafraseando un viejo dicho, un pequeño pinchazo en el hombro es probablemente un gran paso para la humanidad. América Latina, líder mundial en campañas de vacunación, no está ajena a la amenaza de Omicron. En la provincia argentina de Córdoba, los contagios aumentaron un 500%, obligando a sus ciudadanos a pasar un año nuevo en medio de nuevas restricciones. El virus, otra vez, nos demuestra que nadie está a salvo del contagio.